Hola, en el vídeo de hoy quería explicarte una anécdota cortita y quería enfatizar lo importante que saber diferenciar. La diferenciación es algo que mucha gente todavía no tiene muy claro porque diagnosticar por el pulso en medicina china parece como muy complicado, te lo han explicado de una forma muy complicada. Las técnicas de diferenciación por la lengua, por el pulso, por el bioscan, hay muchos cursos que no lo explican bien y la gente no lo tiene muy claro, no hay un sistema particular, unos pasos a seguir, 1, 2, 3, 4, 5, entonces este es un tema que yo sé que a mucha gente le cuesta, pero quiero que sepa que es súper importante diferenciar porque si no diferencias bien qué persona tienes, dónde está el desequilibrio, etcétera, etcétera, puedes estar dando palos de ciego o lo peor que te puede pasar a ti y a cualquier terapeuta y a cualquier médico, a cualquier persona que se dedica a la sanación, ya bien sea la hepática o ya bien sea la tradicional, tengo muchos alumnos en mis cursos que son médicos de medicina hepática, lo peor que puedes hacer es quedarte sin diagnóstico, que te venga alguien, que ese alguien sepa que le duele, que tiene problemas y que tú le digas pues no sé qué tienes, no sé decirte exactamente dónde tienes el problema, sin embargo con nuestro sistema de medicina tradicional china y en específico de chico médico, nunca te va a quedar en blanco, nunca te vas a quedar con esa cara de tonto de decir lo siento, no sé qué tienes, no te puedo ayudar porque si no sé qué tienes no te puedo ayudar evidentemente, por eso es tan importante que a todas las personas que te vengan a tu consulta que les puedas dar un diagnóstico, les puedas dar lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial, una diferenciación y que le puedas decir pues mira tú lo que tienes es esto, por esto, por esto y por lo otro y de repente la persona dice le quitas el misterio, se queda más tranquila, solo por poder ponerle un nombre a su problema, la gente ya se queda más tranquila y encima le da muchísima seguridad el ver y el saber que tú sabes de lo que hablas, de que donde otros han fallado tú has tenido éxito y te cuento una anécdota muy importante de donde otros han fallado tú tienes éxito, me vino un cliente a la consulta con lumbagia, dolor de espalda y había pasado por todo, había probado esto, había probado lo otro, había probado lo demás allá y nadie le había podido ni siquiera decir por qué tenía la lumbagia o qué tipo de lumbagia era o mucho menos curarle o darle alivio y yo simplemente con una sesión diferencié bien qué problema tenía, por qué lo tenía, dónde lo tenía y en una sola sesión se le quitó el dolor, o sea que así de potente es, así de importante es saber diferenciar, saber decir dónde tiene el problema porque si sabes dónde tiene problemas, sabes lo que hacer y si la has acertado, si lo has hecho bien, en una sola sesión se puede curar una lumbagia, este señor tenía lumbagia desde hace 3-4 años, había pasado por toda la retahíla de los especialistas y nadie le había podido dar alivio, así de potente, así de importante es diferenciar, dentro de mi sistema, dentro de mi curso vas a aprender a hacerlo de forma correcta con una secuencia y unos pasos, así que este es el pensamiento del día, quería enfatizar este punto, nos vemos mañana con otra cosa mucho más importante incluso, hasta mañana.